Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver publicaciones super graciosas de Facebook Así que ya sabes, recuerda suscribirte Seguirme en Instagram y empecemos con este videito ¡Pura batería! Si no les gusta, no miren Un pinche pito No, nada más un punto, un palito, una L y un puntito Pinches planas envidiosas Ah, ya saben, aquí cuando tienes un poquito más de aquí adelante Y pues, Diosito te hizo que alimentaras más niños Así que cuiden sus chichis Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé? ¡Uh! A tú, baby, te la confisco, arisco Mi corta en tu boca Te deja visco, mosca Me enamora cuando se toca Si tú no la calientas, va a pasar otra boca Ella es blanquita como la coca Pero tú la... ¿La coca no es negra? Coca de... Ah, perdón, perdón, es que yo no le hago esa mamada Pero tú la tratas como una loca Que pereza Sus ojos son azules, turquesas Chingamos en la cama y en la mesa ¡Ay, hijo, por el amor de Dios! ¿Cómo que en la mesa? No, ching... Por eso hay una cama al piso ¿Qué? Pero este peón se fue en la cama En la cama, en la mesa No, la mesa es para tragar O para comer O para echarse unos pinches pericazos a la galer ¡Ariana Greti! ¡Ay, no! Es que... Ay, sí, literal, amiga, literal Las mamadas van abajo, hija Las mamadas van abajo No se dicen Por el amor de Dios Vendo aire original de la Rosa de Guadalupe Se recogió durante la filmación Su precio es de 40 mil pesitos Si es de tu interés Podemos llegar a un acuerdo Contiene aire de la Rosa de Guadalupe ¡Ay, no, no, no! A lo mejor sirve, güey Imagínate, estás aquí bien Tu chica te dejó Tu novia Tu vato Y nada más agarras la bolsita y Y que se entere que tu tío Te quiere meter la mano Así como en el video No, ni madre Se cancela todo Está haciendo el amor O sea, para el que no entienda Están aplaudiendo sin las manos No molesten Y Ángeles López le dice A lo mejor es su vieja Pero obviamente no está haciendo eso con ella Así que Pura putería Pura putería Si van a hacer eso No lo publiquen, por favor ¿Cuánto del 1 al 10? Yo te doy No, no es más Espérate Ya mero llega Navidad Ya mero llegan los Reyes Magos Para que te compren Tu chalequito antibalas O este O tu carrito Hot Wheels No sé No, 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 no Ay, por el amor de Dios Ya ahora los niños Les hacen un juguete Y te mandan a la chingada Literal Te dicen No, la pinche puto No ¿Quieren un iPhone? ¿Quieren? ¿O un iPhone? ¿Quieren? ¿Un iPhone? Mames cabrones Si no cagamos dinero Bueno Solo vente Bill Gates ¿Quién se rifa para tener un baby conmigo? Uff En corto Ey No, 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 no Ah, tan urgida estás amiga Mejor búscate tu príncipe azul Ese que te regale Rosas rojas Te lleve serenata Quierate quiera Quierate quiera te sea fiel Pero no lo vas a encontrar Porque obviamente tú quieres un cabrón Que se marihuanee Que sea bien briago Igual que yo Y aparte que no tenga estudios Igual que yo Y pues no mames ¿Qué más quieres chiquita? Frijolitos Y unas tortillitas Nunca te van a faltar No me importa lo que diga la gente Diga de mí por mí Que chingue a su madre Filtro del perrito Nunca mueras perro Te besaría bajo la lluvia Pero te mojarías dos veces A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Oh Se cancela todo Entendí esa referencia Entendí esa referencia Siempre hay personitas que No, no, no A ver, se les explico O sea, se va a mojar con la lluvia Y se va a mojar porque Las mujeres se mojan Ya saben, acá Si le estás sediando Las besas y ya Ya saben, se mojan Por su papayita Pura potería, por cierto Espero que te haya gustado Estas publicaciones de Facebook Ya sabes, si te gustó Recuerda suscribirte a este canal Seguirme en mis redes sociales Que van a estar en la descripción Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chiquita hermosa, guapa, sexy ¡No es potasía!